El nombre de Uber Boder ha surgido como posible candidato para asumir el cargo de director técnico de Independiente Santa Fe. Después de no lograr la clasificación a la final de la Alianza Petrolera, su futuro en el equipo petrolero se encuentra en una posición incierta. Durante la rueda de prensa tras el empate 1-1 contra Águilas Doradas, que benefició la clasificación de Alianza a la final, Boder fue cuestionado sobre la posible salida de Alianza Petrolera y su vinculación con Independiente Santa Fe. Aunque no dio detalles concretos, su respuesta dejó en evidencia la incertidumbre sobre su continuidad en el equipo. La continuidad mía en la Alianza Petrolera creo que no ha tenido, en ningún momento ha tenido amenaza. O sea, yo he tenido una muy buena relación con los directivos, yo he sido una persona honesta, sensata, leal, una persona que ha dado todo por esta institución, que ha dado los mejores resultados. Una persona que junto a su cuerpo técnico, antes de llegar nosotros, fue con cinco temporadas, Alianza había hecho 90 puntos, nosotros en cuatro hemos hecho 120. Entonces, ahí muestro mi lealtad, mi responsabilidad y mi honestidad con la institución. Boder destacó la importancia de aprovechar el tiempo de descanso de los jugadores y comenzar a trabajar en la siguiente temporada. Estas declaraciones insinúan que el técnico se encuentra enfocado en el futuro, sin destacar la posibilidad de tomar rindas de otro equipo en el ámbito deportivo. Mi continuidad está aquí, ¿cierto? Ya nos sentaremos con los directivos sobre las situaciones que hay que mejorar, pero eso lo hablaré con mi presidente y es el orden de las cosas. Hoy tengo que solo pensar en lo que pasó, organizar las vacaciones de estos muchachos, inicio de labores, eso es lo que me corresponde en este momento. A medida que avanzan los días y se acerca la final de la temporada, se espera que Independiente Santa Fe tome una decisión respecto a su próximo director técnico. Mientras tanto, los rumores sobre la posible llegada de Boder al equipo capitalino continúan, generando expectativas y especulaciones entre seguidores del club.